¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a hablar de una de mis colecciones favoritas de todos los tiempos, Espejismo Mirage en inglés. Colección que salió en octubre de 1996 y en ese otoño fue justo cuando yo comencé a jugar. Así que tengo grandes recuerdos de esta colección. Una colección muy buena con algunas cartas muy espectaculares. Vamos a ver las 10 mejores en mi opinión de esta colección o al menos las 10 que más me gustan y no vamos a entretenernos en ello. Vamos a comentarlo. Puesto número 10, top número 10 que he decidido dárselo a la fortuna decisiva, si no recuerdo mal en español. Final Fortune era un Time Walk por dos malas rojos, ganas un turno extra. Tiene una pequeña pega, pequeña. Y es que al final de ese segundo turno, al final de ese turno extra, pierdes la partida. Pero bueno, salvo esa pequeña pega, no estaba nada mal para mazos agresivos. Atacabas, atacabas, atacabas. Y cuando creías que ibas a ganar el siguiente turno, pues decías, pues mira, ya tengo otro turno extra, Final Fortune. Y ganabas la partida de esta manera. Y muchos mazos monorrojos agresivos. Y otros mazos de combo usaban Final Fortune. Y han seguido usando Final Fortune durante muchos años para ganar las partidas de forma totalmente injusta de cara al rival. Los efectos de ganar turnos extras son muy buenos y este solamente costaba dos de maná a pesar de su tremenda pega. Así que por eso he decidido darle el puesto número 10 a esta Final Fortune. La cual tiene un dibujo que siempre me ha alucinado el dibujo de esta carta. Vamos a por el puesto número 9 donde he puesto al Frenetic Effort. Y esta carta me fascinaba en su momento. Reconozo que no es tan 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 buena. Quizás podría haberse quedado fuera del top 10. He estado valorando una serie de cartas que al final se han quedado fuera, otras se han quedado dentro. Y una de las que finalmente, aunque he tenido muchas dudas, ha sido el Frenetic Effort que se ha quedado dentro. Y es porque en aquellos tiempos había un mazo azul-rojo de control que se llamaba Counter Hammer. Y que era un mazo que jugaba Frenetic Effort con el cual ganaba la partida. Y una vez que estaba en mesa era muy difícil de matar. En aquellos tiempos, por tres de mana, un 2-1 vuela, era decente. Y la cuestión es que si te lo iban a matar, pues decías, vale, pues tiro moneda. Si gano, sale de fase y al comienzo de mi siguiente turno vuelve al juego. Porque ha salido de fase, pues vuelve de fase, ¿no? Y si fallas la tirada de moneda, si pierdes la moneda, pues el Effort muere. Pero te lo iban a matar igualmente. O sea que era un bicho que era muy difícil de matar en aquellos tiempos en los que, pues bueno, no existía eso o no había prácticamente nada que fuese como Antimaleficio. O ese tipo de cosas. O velo, o habilidades que han servido con el paso de los años para proteger nuestras criaturas. Así que top número 9 para el Frenetic Effort. Vamos a por el puesto número 8, donde he decidido poner el top 8. Ni más ni menos que precisamente hablando del mazo Counter Hammer, que llevaba ese Frenetic Effort. Llevaba también la carta que le daba nombre a la estrategia, que era uno de los mejores mazos de estándar en aquellos años. El Hammer of Bogardán. Por 3, hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Ya está. Solo con eso hoy en día, por ejemplo, esta carta en estándar ya sería jugable. De hecho, alguna vez ha sido reeditada y en estándar algo de juego ha visto. Pero en aquellos tiempos no había tantas chispas o no eran tan buenas o sobre todo no tenían la gran habilidad que tiene después. A velocidad de conjuro, por 3 hace daño a cualquier objetivo. ¿Vale? Perfecto. También hace daño a Planeswalkers, ¿de acuerdo? Pero todos los textos de estas cartas fueron corregidos porque al principio, en estos años, aún no existían los Planeswalkers. Entonces no existía el concepto y todas estas cartas fueron corregidas y sus textos fueron cambiados a hace daño a cualquier objetivo. Bien, la gracia del Martillo de Bogardán es que podías pagar 5 y devolverlo a tu mano. Puedes pagar 5 durante el mantenimiento. Ya sé que es un costo un poquito alto, pero el mazo que os comentaba, el Counter Hammer, era un mazo de control que juntaba muchas tierras. 7, 8, 10 tierras y al final todos los turnos se los subía a la mano y lo volvía a tirar. ¿Vale? Entonces, bueno, es un mazo. Era un mazo muy lento. Esta carta es una carta muy lenta, muy pesada, que a día de hoy ya seguramente no funcionaría porque con 3 y 5, 8 de maná se pueden hacer cosas mucho más salvajes. Pero en aquellos tiempos, en aquel formato estándar con 8 de maná, la mejor cosa que se podía hacer era devolverte un Martillo de Bogardán a la mano y volver a jugarlo una y otra vez. Y además, casi no había cartas que interactuasen con cementerios. Así que, una de las mejores cartas de esta colección, sin duda, top 8, Martillo de Bogardán. Vamos a por el puesto número 7, donde he decidido poner el Worldly Tutor. En esta colección había un ciclo de tutores, uno por cada color. Bueno, no estaban todos en espejismo porque alguno de ellos salió en la siguiente colección, Visiones, que era del mismo bloque de colecciones. Antiguamente, de hecho, en espejismo fue, digamos, el primer bloque de verdad de colecciones, que salían 3 colecciones al año. Una a la de septiembre, luego salía otra en febrero y otra en junio, ¿no? Y entonces salían 3 colecciones al año de un bloque conjunto, digamos, ¿no? Bueno, pues la primera colección fue espejismo y luego en Visiones y en Viento Ligero, algunos de los ciclos que empezaron en espejismo se acabaron completando. Bueno, pues este Worldly Tutor era un tutor para criaturas, la ponía en el top, ¿vale? Era por un instantáneo, por un solo mana verde, buscabas en tu mazo la criatura que tú quisieras y la dejabas en el top del mazo de forma que lo ibas a robar al siguiente turno. Y al ser instantáneo, pues lo podías hacer al final del turno del rival o incluso en tu mantenimiento antes de robar. Una carta muy, muy buena, no era el mejor tutor de esta colección, pero era un buen tutor que ha visto juego en muchos tipos de mazos, ¿no? Por eso se lleva el puesto número 7 en este vídeo. Vamos a por el puesto número 6 donde he puesto el Polymorph, una carta que siempre que ha estado en estándar ha dado mucha guerra y mucho juego, ¿no? La idea del Polymorph es jugar un mazo que pone tokens en mesa y entonces a esos tokens, sin criaturas, que tu mazo no lleve criaturas o como mucho que lleve una criatura específica. Haces Polymorph sobre ese token, buscas en tu mazo, bueno, dice eso, ¿vale? Es un conjuro, bueno, explica lo que hace la carta por si alguien no sabe inglés. La carta es un conjuro que cuesta 4, ¿vale? Destruye la criatura objetivo. Por cierto, lo he comentado en muchos vídeos. Buri o Bari significa enterrar en inglés y en Magic la enterrar quería decir destruir sin poder ser regenerado, porque había ciertas criaturas que tenían la habilidad de regenerar pagando maná o pagando algún coste, se regeneraban y evitaban el daño que las destruía o directamente la destrucción. Bueno, el caso es que destruyes una criatura objetiva, ¿de acuerdo? Y el controlador de esa criatura muestra cartas del top del mazo hasta que muestra una criatura que la pone directamente en juego. Básicamente ese es el resumen, ¿no? Entonces, bueno, servía como removal para criaturas del rival, pero no era tu interés. Tu interés era llevar una única criatura de un coste altísimo, buenísima, que te hace ganar la partida automáticamente y ponerla en juego por 4 de maná directamente desde tu mazo. El polimorf, como digo, ha visto juego en muchos, muchos mazos, durante muchos, muchos años, en muchos formatos, como digo, y además tiene un dibujo de los más extraños de toda la colección. Bueno, creo que esta carta en particular, este personaje que habéis aquí dibujado, es un Bitsedrix, que es una criatura azul mitad conejo mitad bestia extraña, ¿no? Por si os estaréis preguntando que de dónde ha salido eso. Así que por eso, si no me equivoco, puesto número 6 para el polimorf. Vamos a por el puesto número 5, donde he decidido colocar el Dwarven Miner. Joder, madre mía, no sé ni hablar. Dwarven Miner, que es un petatierras para tierras no básicas. Por 2 es 1 o 2, pero lo importante es que luego pagas 3, lo giras y destruye una tierra no básica. Esta carta en aquellos tiempos en estándar no era demasiado buena porque apenas había tierras no básicas. En aquellos tiempos no era como ahora, que ahora tenemos todas las tierras dobles, triples, multicolores, por todas partes en estándar, pero sí que era muy bueno en formatos más amplios que estándar, por ejemplo, en lo que en aquellos tiempos era tipo 1, tipo 1 y medio, luego el formato extendido que surgió tiempo después, que eran formatos en los cuales sí que había muchas tierras no básicas y estos mineros veían mucho juego incluso de base en mazos petatierras o de banquillo contra mazos que no pudiesen reponerse de este petatierras recursivo. Todos los turnos, pam, 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 a cambio de 3 de mana, destruyeron la tierra no básica del rival. Una carta muy, muy, muy buena y por eso he decidido poner en el puesto número 5 de mejores cartas de espejismo. Puesto número 4 para la tutora iluminada. Iluminada era, bueno, en Lightnet, tutor, no me acuerdo el nombre en español exactamente ahora mismo, que es tutora por un mana blanco, instantáneo, pero que pone en el top del mazo artefacto o encantamiento. Bastante mejor que el verde, que el verde solamente buscaba criatura y este te permite buscar cartas muy poderosas. Hay artefactos muy poderosos o muy, iba a decir cruciales, no, muy, muy versátiles, digamos. Para cada situación de partida, pues podrías buscarte un artefacto que exilie cementerios, un artefacto que limite las capacidades de juego del rival o lo que sea y lo mismo pasa con los encantamientos, encantamientos muy específicos. Incluso en muchos mazos de combo, esta tutora blanca, pues ha visto muchísimo juego. Por eso he decidido ponerla en el puesto número 4 de mejores cartas de espejismo. Llegamos al podium, si no he contado mal los números, porque no me lo he apuntado, soy así de loco. Llegamos al podium, llegamos a las 3 mejores cartas y vamos a hablar del top. Número 3 se lleva la medalla de bronce de este top mejores cartas de espejismo, el Pyrexian Dreadnought, el acorazado Pyrexiano, una de las mejores cartas de mi historia. Esta carta la he estado jugando yo durante mucho tiempo en Legacy, de hecho tenía un mazo de Legacy, tenía una counterbalance, era un mazo de... Bueno, no voy a ponerme a explicar cómo era el mazo, pero una de sus posibles win conditions era hacer Pyrexian Dreadnought y tirarle un Stifle, un reprimir a su habilidad. Porque esta carta, por un mana, es un 12-12 arroya. Y durante muchos años no se pudo jugar. No se pudo jugar porque para poder jugarla, bueno, para que no fuese sacrificada al jugarla, tenías que sacrificar criaturas hasta sumar una fuerza de 12. Entonces, claro, la carta no tenía sentido. Sí, por uno es un 12-12, pero al entrar en juego o sacrificas criaturas que sumen fuerza 12 o tienes que sacrificar al acorazado Pyrexiano. Por tanto, no servía demasiado, ¿no? Era difícil sacarle partido al principio. Luego, en el paso de los años, cuando salió sobre todo en Azote el Stifle, el reprimir, que reprimía la habilidad que fue el primer contrahechizo de habilidades, pues ya podías hacer Pyrexian Dreadnought, Stifle, a la habilidad que costaba un mana azul el Stifle, y bueno, habías gastado dos cartas, pero con dos de mana tenías un 12-12 arroya. No está mal, por dos de mana un 12-12 arroya, ¿no? Y dos cartas. Y luego también, además, teníamos la... Ay, ¿cómo se llamaba la carta esta? Ay, no me sale el nombre ahora mismo. La Ivory Mask, la máscara. Había una máscara que permitía poner esta carta en juego directamente. Ya no me acuerdo exactamente el nombre de la carta. Hace muchos años que no juego Legacy, que era la otra forma. Ivory Mask no era... Estoy tonto, mira que no haberme mirado esto antes de empezar, pero los que sois viejos y tal sabéis que, bueno... Y ahí existen otros combos posibles con el Pyrexian Dreadnought. Hubo otras formas de abusar de él o de ponerlo en juego sin tener que sacrificar esas criaturas. O sea que con el paso de los años acabo viendo mucho juego. Y por eso, pues, medalla de bronce, puesto número 3 para este Pyrexian Dreadnought. Vamos a por el puesto número 2. Medalla de plata, mejores cartas de espejismo. Al diamante, ojo de león, Lions Eye Diamond. Era... Bueno, cuando salió otra carta que no se supo usar o no se pudo usar porque no tenía buenas sinergias o cartas con las que combinase bien. Pero con el paso de los años, esta carta se convirtió prácticamente en un Black Lotus. Por 0 de maná, un artefacto, lo sacrificas y te da 3 manás de cualquier color. De hecho, la carta es exactamente que un Black Lotus si no fuese por su última línea de texto. Play, Dis... No, me he saltado una cosa. Bueno, si no fuese por el coste, ¿vale? El coste. El coste no es solamente sacrificar, no es por última línea. El coste no solamente es sacrificar el diamante, ojo de león, sino es descartar tu mano. Ese es el problema. Tienes que descartar tu mano para que te dé 3 manás de cualquier color. Entonces, es casi igual que un Black Lotus si no fuese por eso que pone Discard your hand, ¿vale? Que antes lo he dicho mal, aunque he dicho que era por la última línea. Pensaba que era como efecto, pero no es como coste. Bueno, pues esta carta al final, con el paso de los años, se acabó convirtiendo en una especie de Black Lotus. Se combina principalmente, o se combinaba en Lion's Eye Diamond, básicamente con permanentes que te permitían robar cartas. Es decir, juego permanentes. Juego esferas cromáticas, juego jarras del recuerdo, juego cartas, artefactos, que una vez están en mesa, los puedes girar y sacrificar para robar cartas. Así que hacías, jugabas toda tu mano, sacabas maná, pam, 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 diamante, ojo de león, 3 manás con la mano vacía, ¿vale? Pero tenías 3 manás, un Black Lotus básicamente con esta carta, y luego con todo ese maná activabas los artefactos que te permitían robar cartas. Te volvías a llenar la mano a partir de ahí. Entonces, bueno, el diamante, ojo de león, Black Lotus pequeñito, un Black Lotus malo, pero una carta que, cuando será un espejismo, le pasó un poco como al Pyrexian Dreadnought, no se le sacó mucho partido y con el paso de los años acabó convirtiéndose en todo un baluarte, en Legacy, en Vintage y en esos formatos antiguos. Llegamos al top 1, puesto número 1, medalla de oro, mejor carta de espejismo para mí. Muchos habríais puesto el diamante ojo de león como top 1, o el Pyrexian Dreadnought, o lo que sea, pero yo lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro porque la carta que vamos a ver ahora en el puesto número 1, yo, por ejemplo, cuando la he jugado en mi vida, la he jugado sobre todo en un mazo en concreto, en el cual tenía Ancestral Recall. Ancestral Recall es posiblemente la mejor carta de Magic, y si no es la mejor, es la segunda mejor detrás del Black Lotus del cual estábamos hablando antes. Pues bien, ese Ancestral Recall, por un mana azul, era un instantáneo, robas tres cartas. Una locura, estaba totalmente desproporcionada en cuanto a calidad de esa carta. Y te la buscabas con la que para mí es la mejor carta de espejismo, el Mystical Tutor, el Tutor Azul, que lo que tutoría son instantáneos o conjuros. Dice, por cierto, el texto, Search your library for an instant, interrupt, mana surce or sorcery. Eso es simplemente porque en aquellos tiempos había más tipos de instantáneos, ¿de acuerdo? Había instantáneos que eran interrupciones y otros que eran fuentes de mana, ¿de acuerdo? Era el caso del Dark Ritual, por ejemplo, los contrahechizos, contaban como fuentes de mana o como interrupciones. Entonces, ese tipo de cartas, ese nivel de reglas, desapareció hace muchísimos, muchísimos años y todas las cartas al final pasaron a ser, todas las cartas que se juegan como un instantáneo pasaron a ser instantáneos. Y se quitó todas las interrupciones que eran como una especie de instantáneo más rápidos y lo de fuentes de mana, mana source, pues un poco lo mismo, ¿no? Vale, entonces con el Mystical Tutor te buscas las mejores cartas del juego. Las mejores cartas del juego son los instantáneos y los conjuros. Y si no, como os decía, ejemplos, Ancestral Recall, el mejor instantáneo de todos, Time Walk, el mejor conjuro de todos y otra playa de cartas que podríamos poner de ejemplo entre instantáneos y conjuros. Conjuros otros, bueno, por ejemplo, la balanza, el balance, bueno, la balance, que en español se llamaba equilibrio, ¿no? Otra de las mejores cartas de la historia. Seguramente el segundo o tercer mejor conjuro de la historia sería el balance, la balanza que llamamos, pero no se llama balanza, se llamaba equilibrio. Y bueno, y otro tipo de cartas de ese estilo. Por eso, top 1 de mejores cartas medalladora absoluta para el Mystical Tutor. Creo que muchos estaréis de acuerdo, pero si no lo estáis, ponedlo en los comentarios y me comentáis cuál sería vuestro top 10 de mejores cartas de espejismo colección de octubre de 1996, que, bueno, en parte hizo que estéis viendo este vídeo aquí hoy, ¿vale? Porque si no hubiese existido espejismo, lo mismo, que es justo cuando yo empecé a jugar a Magic más o menos, lo mismo yo no seguiría jugando a Magic a día de hoy o no me habría enganchado tanto como me enganchó en su momento. Así que nada más, otro vídeo más aquí en el canal de análisis de colecciones. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.